¡Yo no he hecho nada! ¿Eh? Díselo tú, por favor, díselo tú. Y esto es un error. Tú sí que estás cometiendo un error, Samamón. ¡Sancho! ¡Pero si yo no he hecho nada! Y esa herida de la cara. Querido. Lo siento, te digo. Te digo. Pues no sabes, se lo lo he hecho ahora. ¿Cómo no sueltes a la chica? Te voy a arrancar los huevos de cuadro. ¡Sancho! No lo provoque el más, coño. Cuidado, no me provoque esto. ¿Cómo te llamas? Víctor. Víctor Plaza. Víctor. Yo sé que todo esto tiene una explicación. Deja la pistola. Te entregas a la chica y después hablamos. Y me lo explicas todo. ¿De acuerdo? Bueno. Pero que se deje de apuntarme a los huevos. Tú no sueltes a la chica, voy a hacer tortilla francesa con ellos. ¡Sancho, basta ya! Toma la pistola. Pero David, ¿qué haces? Que se te va la bola. Que estás apuntando a un superior. Estoy apuntando a un bloque y a un borracho. Toma la pistola. Víctor, vamos a hacer un trato. Mi compañero me va a dar la pistola. Y después tú dejas la tuya. Y me entregas a... ¿Cómo se llama? Elena. Elena, encantado. ¿De acuerdo? Sí, bueno. De acuerdo. ¿Eh? ¡Sancho, dame la pistola de una puta vez! Víctor. Víctor. Tranquilo ahora, ¿eh? Tranquilo. Hemos hecho un rato. Ahora te toca a ti. Sí, pero ¿a mí qué me va a pasar? Nada. No te va a pasar nada. Baja la pistola. Baja la pistola, por favor. Espacio. Así. Señorita. Baja la pistola. No te va a pasar nada. Gracias.